¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Luis y esto es Dinamarca. Deprisa como el viento van pasando los días y las horas de la infancia. Bueno mi gente me inspiré en este video. Voy a hablar de la edad ya que me han preguntado varias veces sobre si en Dinamarca hay oportunidades para las personas que vienen adultas, mayores o grandes como se dice en Argentina. Quiero contarles que yo vine aquí después de los 40 años y de hecho hace poco me estuve hablando con una persona argentina pues que me sigue en mi canal y vino a vivir a la ciudad de Olbor. Tiene 58 años y no demoró mucho en conseguir trabajo. Quiero contarles que en este país es un país desarrollado de mente abierta y como lo he dicho en otros videos acá no hay ningún tipo de discriminación. Ni por raza, ni por color, ni por procedencia, ni por género, femenino, masculino, hay igualdad. Y las oportunidades son para todo el mundo. De hecho acá le voy a dejar el link de mi último video sobre trata de una exposición de arte que hice acá en este país. Y en este lugar donde se hizo la exposición habíamos cuatro personas exponiendo y de las cuatro tres éramos extranjeros. Solo uno danés, entonces creo que ahí está para despejar esas dudas porque me han preguntado que si se viene después de los 40 años y hay oportunidades en este país. Aquí las personas, de hecho los mismos daneses, después de que se jubilan o se pensionan, ellos siguen trabajando como voluntarios. Porque la gente aquí en su cultura el trabajo es muy importante y ellos no miran, desde que se tenga salud y se pueda trabajar, aquí no discriminan absolutamente por la edad. De hecho yo tuve la oportunidad aquí de estudiar una profesión, gracias a que en este país la educación es gratuita. Y cuando yo estaba estudiando, estudié con jóvenes de 16 a 21 años. Bueno, luego yo hice otro curso y aquí habían personas de 50, 58, 60, de más de 60 años estudiando. Los daneses estudian hasta dos, tres, cuatro profesiones. Entonces acá no hay límite de edad para nada, todo está en la mente, las ganas y querer hacerlo. También me han preguntado mucho que si aquí hay discriminación. Personalmente no he tenido ninguna experiencia de discriminación en este país. Al contrario, tengo un concepto de los daneses muy bueno. Me parecen personas muy amables, muy sociales, muy humildes. Aquí no existen estratos sociales, hay igualdad. Entonces creo que ese es un punto muy favorable de vivir confiado en esta sociedad danesa. Bueno mi gente, espero que esta información pues haya sido de interés. Si es así, no olviden, manito arriba, suscríbete al canal, comparte y no olviden activar la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas el contenido que subo cada semana sobre este bonito país. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!